Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 8 de febrero y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. El próximo 13 de febrero el magisterio se movilizará por la salud, el aumento salarial digno y contra la evaluación de competencias. ¿Por qué faltan tantos niños y niñas en las aulas? Sus protagonistas no lo contarán. Como traidores a la democracia calificó el gobierno norteamericano a los presidentes que asistieron a la CELAC. Mi nombre es Omaira Morales y les saludo desde CULDESAC. Aquí inicia Encuentro. Encuentro Para el próximo 13 de febrero está convocada la primera jornada de movilización y protesta del 2014 por parte del magisterio colombiano. Tres puntos enmarcan esta jornada. Rechazo contundente a la salud indigna que están recibiendo los y las maestras a nivel nacional. Contra la evaluación de competencias y el salario digno para los y las maestras. La gran dificultad que tenemos es en la demora en la adjudicación o asignación de citas con especialista. En caso particular estoy con nefrología y a veces me ha demorado hasta 7 o 8 meses para poder asignar la cita. Ya que tenga con medicina general, luego el médico general solicitar con medicina interna y medicina interna luego hace la revisión para nefrología. Entendiéndose que dan la autorización al mes o dos meses dan la autorización, posteriormente uno tiene que solicitar la cita con el especialista que se demora aproximadamente otro mes. Nosotros nos estancamos en la categoría 14 con 2 millones y medio en papeles porque en plata no es eso y no tenemos la posibilidad de surgir. Tenemos maestrías, posgrados que le hemos pagado en nuestro propio bolsillo y no tenemos la posibilidad de seguir aumentando nuestros ingresos. Yo creo que el tema salarial es un tema que nos afecta a todos los docentes 1278. No es proporcional al esfuerzo, no es proporcional a lo que esperaría uno con la inversión de estudio, con la inversión de lo que implica estar en la dinámica de una institución escolar. No es proporcional el empeño y pues que realmente uno no labora las seis horas presenciales sino su día de trabajo empieza mucho antes, desde que uno se sienta a pensar, a proponer, a diseñar qué va a trabajar con los niños. Hay muchísimas exigencias en cuanto al nivel profesional de los profesores y tenemos que prepararnos, hacer maestrías, hacer especializaciones, estar muy preparados pero no se compensa con el salario que recibimos porque si hacemos una maestría, por ejemplo, no nos alcanza para pagarla y para tener nuestro proyecto de vida. ¿Qué es el distrito general? La persona que presenta la evaluación y si llegó a pasar, si el presupuesto no alcanza, no tenga su ascenso. Recuerda que este programa lo puede ver también en YouTube en el canal de FECODE. A continuación el profesor Nelson Alarcón, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal para todo el Magisterio Colombiano. La pasada sesión del Comité Ejecutivo se aprobó por unanimidad la solicitud de audiencia con el presidente de la República para tocar varios temas importantes para el Magisterio Colombiano. El primer punto es exigirle al Gobierno Nacional en cabeza del presidente un aumento salarial digno para los maestros y maestras en Colombia, ya que no estamos de acuerdo con el aumento pactado por las centrales obreras en el año inmediatamente anterior. Un segundo punto a tratar y solicitud es la implementación del preescolar de tres grados como también propuesta para desvirtuar la que hoy el ministro o la ministra de Educación y el presidente de la República tienen con el grado 12. Un tercer punto a tratar allí en esta reunión o audiencia con el presidente de la República es de cómo la escuela sería preparada o cuáles son los mecanismos para el postconflicto cuando se firme el proceso de paz. Y un cuarto elemento es la exigencia por parte del Gobierno Nacional hacia las entidades prestadoras, hacia la FIDU previsora del cumplimiento de los pliegos de condiciones, ya que nuestro verdadero patrono es el presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional. Y a la vez hacemos la invitación nuevamente para que nuestros maestros y maestras participemos el próximo 13 de febrero en la gran movilización y protesta que debemos salir todos los maestros en contra de la evaluación de competencias, en contra de las medidas frente a la precaria prestación del servicio médico asistencial y por la reivindicación de los derechos del Magisterio Colombiano. Encuentro Contra la mala prestación del servicio de salud, contra la evaluación de competencias, por un incremento salarial digno para el Magisterio Colombiano, FECODE convoca a la Jornada Nacional de Protesta este jueves 13 de febrero. Encuentro El Colegio Barranquilla de Codeva le está solicitando al Ministerio de Educación y a las autoridades distritales competentes que les regresen el transporte escolar, que beneficia a cerca de 1.600 estudiantes. Este año, por ejemplo, este servicio se redujo en un 50% con consecuencias obvias, altos índices de deserción en la región. Los padres de familia del Codeva defendemos el transporte gratuito de nuestros hijos. Los estudiantes del Codeva defendemos el derecho a seguir en el colegio con transporte escolar gratuito. Según el Ministerio de Educación en el país, hay un millón de niños desescolarizados, 560 mil son fantasmas. Este cuestionamiento nos invita a preguntarnos si el Ministerio y las secretarías están realmente buscando a estos jóvenes en el país y los están involucrando al sistema. Pues esta pregunta se la trasladamos a algunos compañeros del territorio colombiano. Ellos hablaron también con niños y niñas y vamos a escuchar las respuestas. Vamos a iniciar ese recorrido con nuestra compañera en Córdoba, Arianna Rengifo. Arianna, adelante. Gracias, Omaira. Me encuentro en el municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba, donde el alto índice de niños en edad escolar por fuera del sistema es bastante alto. Precisamente me encuentro con uno de ellos. Coméntanos por qué no vas a la escuela. Que me quedo ayudándole aquí a mi papá, buscándole la comida a mi mamá. Quedo aquí haciendo la chancla de artesanía y haciendo otras cositas más por ahí. ¿Hace cuánto que no vas al colegio? Tres años. Tengo tres años que voy al colegio porque cuando mi mamá va a sacar los papeles allá, la plata no la alcanza. ¿Algunas personas te han invitado a que te matricules nuevamente de la alcaldía, de la Secretaría de Educación? No. Aquí el profesor muy poco nos quiere a nosotros. No sé qué será. Porque nosotros como no estamos de aquí, estamos desplazados. Entonces los papeles no los tenemos que buscarlos por allá, por en San Antonio de Palmito. La pobreza extrema, el conflicto armado, el poco crecimiento en la infraestructura educativa y la falta de docentes son, entre otros, algunos de los factores por los que actualmente hay tantos niños por fuera del sistema. Esta es toda la información desde el municipio de Tuchín, en el departamento de Córdoba. Continúe con más información en Bogotá. Muy bien, Adriana. Y ahora nos vamos a Antioquia, donde nuestro compañero Jaime Vidal salió a las calles a hablar con los niños y las niñas y a preguntarles por qué están desescolarizados. Jaime, buen día. Homayra, muy buenos días. Me encuentro en uno de los barrios populares de la ciudad de Medellín, exactamente en el barrio Andalucía, La Francia. Frente al número de matrículas en la ciudad de Medellín y Antioquia, pues las cifras aún han sido consolidadas porque continúa el proceso de matrículas. Lo que tenemos claro es que hace ocho días nos dijo la secretaria de Educación de Medellín que en la ciudad se habían matriculado 292 mil estudiantes. Para ellas, cifra récord y la segunda del país. Pero averiguemos aquí en el barrio Andalucía, La Francia, por qué los niños no se matriculan o por qué no están estudiando. Me acompaña una señora, ¿cuál es su nombre? Yamile Rondón. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Cuántos en edad estudian? Dos. ¿Qué edad tienen los muchachos en edad estudiado? Quince y trece. ¿Por qué no están estudiando? ¿El de quince por qué? Porque está metido en las drogas. O sea, no quiere estudiar. Ok. ¿Y el de trece años? Pues problemas cognitivos, entonces se siente como, pues que no es como edad para estar en el grado que él debe estar. ¿Tiene trece años y está para grado cuarto? No. ¿Tuviera anotado o noveno? ¿Pero encontró colegio o no? Sí. ¿Y por qué no va al colegio? Porque está muy retirado y le da dificultades, como sufre de asfixia. Está muy lejos, muy lejos del colegio, entonces no hay recursos para el transporte. Muy bien, ahí está entonces el testimonio de esta señora. Le cuento adicionalmente que según cuenta Manuel López, quien ha sido un directivo docente en la ciudad de Medellín, ¿por qué los muchachos se retiran del colegio? Por tres razones. Miedo, amenazas y desplazamiento. Cuenta el caso de su colegio, Eduardo Santos, en la Comuna 13. En enero les asesinaron dos estudiantes y en febrero, recuerden, fue asesinada una jovencita cuando ingresaba a la institución educativa Héctor Abad Gómez aquí en la ciudad de Medellín. En enero, cuando le asesinaron dos estudiantes, 41 muchachos cancelaron la matrícula. Esto es todo desde aquí, desde Medellín. Sigo usted, Mayra, en Bogotá. Muy bien, y si eso pasa en Antioquia, vamos a averiguar cuál es el panorama que se vive en la capital de la República. Saludamos a esa hora a Jessy Quiroga. Jessy, adelante. Buenos días, Mayra. Precisamente me encuentro con el doctor Ricardo Ruidías. Él hace parte de la Fundación Amigos Unidos. Hicieron una investigación sobre la influencia de las bandas, de la influencia de las pandillas en los escolares. ¿En qué consiste ese matoneo que realizan las pandillas a los estudiantes? Efectivamente, la Fundación Amigos Unidos durante el 2013 realizó una investigación a nivel nacional y encontramos datos muy preocupantes, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá. Tenemos pandillas que son patrocinadas por organizaciones criminales como las Bacrin, donde usan a jóvenes ya reclutados por ellos y que están en el colegio para amedrentar a través del matoneo o del bullying a otros jóvenes para que se vinculen y sean parte de estas organizaciones para la venta de armas. Drogas y sicariato. ¿Qué pasa si los muchachos no quieren? Son agredidos, son agredidos, son presionados. Tenemos casos de jóvenes donde los jóvenes de la presión que han recibido se han agredido, se han autogredido ellos mismos y muchas veces las amenazas llegan a tal punto que pueden cometer actos contra la vida de estos jóvenes que no quieren vincularse. Finalmente, ¿la policía, las autoridades escolares están actuando de manera efectiva para controlar este problema después de la investigación? En este momento estamos desarrollando un trabajo en el Consejo de Bogotá con la doctora Liliana de Diago que está liderando esta campaña y también hay entidades como la alcaldía de Kennedy que está muy preocupada por la problemática en su sector. Y la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Educación dice si hay Bacrin, si están reclutando jóvenes, nosotros lo estamos advirtiendo y la policía dice que no, que solamente hay bandas delincuenciales. Ojalá los señores de la policía porque sí se están presentando temas, inclusive hasta los docentes se están viendo afectados por las amenazas. Muy bien, Omaira, pues esos son los datos preocupantes que le entrego desde aquí y le doy el paso para que continúe con más información en encuentro. Ariana en Córdoba, Jaime Vidal en Antioquia y por supuesto nuestro compañero Yesir Quiroga aquí en la capital de la República. Mil gracias por este panorama que de alguna manera lo que evidencia es que hay varios problemas, varias causas que generan que nuestros niños y niñas estén por fuera del sistema escolar. El microtráfico, que las escuelas estén muy lejos y los jóvenes no tengan transporte gratuito para acceder a la educación, los problemas económicos de los padres de familia, muchas veces los niños son el soporte también para ayudar en las finanzas en el hogar. Son muchos los problemas, lo que es claro es que la escuela debe ofrecer una educación contextualizada a las necesidades de los y las colombianas. Después de 922 días de una protesta inclemente se han convertido los extrabajadores de la General Motors frente a la embajada de los Estados Unidos aquí en la capital de la República en un elemento más del paisaje de la zona. Ellos dicen que lo que le están exigiendo a esta multinacional General Motors es básicamente que les responda con sus derechos violentados al gobierno colombiano que les respalde. Sin embargo, dicen que durante todo este tiempo lo único que han sentido es desidia de parte y parte. Buenas, mi nombre es Manuel Ospina Contreras. De 68 personas que comenzamos esta huelga, quedamos en el momento 8 personas después de 922 días reclamando por nuestros derechos laborales, los cuales fueron vulnerados por el gobierno y la empresa General Motors. Aún seguimos con la esperanza de buscar justicia para nosotros y nuestras familias. Hemos perdido nuestras casas, nuestros hogares, pero aún continuamos la lucha a pesar de todo. Aunque diferentes medios nacionales e internacionales han registrado y denunciado públicamente los despidos ilegales que desde el 2008 se han realizado en contra de un grupo de trabajadores colombianos, ni el gobierno norteamericano y mucho menos el colombiano se han pronunciado. Hemos adquirido enfermedades como son problemas de columna, problemas de hombros, de las rodillas. Tenemos personas que los compañeros que trabajaban en pintura por los disolventes, por todas las pinturas que eran con químicos. Ellos en este momento sufren de los pulmones, hay unos que tienen cáncer, hay personas que inclusive han muerto por esto. Uno de los máximos atropellos y violación a los derechos laborales se cometió en la General. La empresa General Motors tenía un departamento médico en el cual los médicos eran pagados por la misma empresa. Ellos eran los que nos veían a nosotros y determinaban si podíamos ir a nuestra EPS para que nos vieran los médicos. Son 922 días bajo el silencio del Estado y de una transnacional que impone su ley sobre la nacional. Estuvimos una mediación en Colombia el primer año que cumplimos estando acá en Las Carpas. Esa mediación por primera vez y única vez en el mundo, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Estados Unidos interviene en un asunto laboral en otro país. Nosotros logramos que ese Servicio Federal estuviera acá en Colombia precisamente como garante de lo que nosotros pensábamos, un acercamiento, una conciliación con ellos. Desafortunadamente no tuvimos ninguna conciliación o acuerdo. Los trabajadores frente a la Embajada de los Estados Unidos, ocho que quedan en la actualidad, luchan para que no se conviertan en tan solo un paisaje de la zona. Nosotros solicitamos el reintegro a la empresa, reintegro a nuestros puestos de trabajo, solicitamos reubicación laboral en unos puestos que no agraven nuestro estado de salud, también le solicitamos a la empresa un reentrenamiento técnico en otras funciones que nos permitan realizar esas labores. Han hecho tres huelgas de hambre, una crucifixión, se han cosido la boca y Jorge durante 73 días hizo una huelga de hambre en los Estados Unidos. Nada ha servido para que sus derechos sean reconocidos. Sin embargo, ellos no se dejan vencer por la desidia del gobierno nacional y del gobierno de los Estados Unidos. Saben que tienen los argumentos para reclamar lo justo, nada regalado. Si usted quiere saber todas las actividades y novedades que programa semana tras semana, día tras día, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la invitación es para que nos siga a través de la cuenta en Twitter, arroba FECODE. El profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio. Un saludo para todos los maestros y maestras de Colombia, para todas las comunidades educativas que siguen nuestro programa y que hacen parte de ese compromiso que tiene desde la Federación Colombiana de los Trabajadores el reto por una Colombia diferente, una Colombia incluyente. Nos aprestamos los maestros y maestras de Colombia a iniciar las luchas, las jornadas de movilización que reivindican los derechos del Magisterio. Y es así como la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación aprobó por amplia mayoría una jornada nacional de protesta para el próximo 13 de febrero. Jornada donde se reivindican hechos como contra la evaluación de competencias, una evaluación punitiva, una evaluación que desconoce el derecho a la carrera, a la profesionalización y al ejercicio de los educadores que se han preparado para ello. Por el derecho a la salud, seguimos con ese compromiso de afianzar que se cumplan los pliegos de condiciones tal y como está pactado entre los prestadores y el Ministerio de Educación y la Fidu Previsora. Y los maestros y maestras debemos empujar para que se materialicen hechos reales el cumplimiento de este derecho fundamental, pero que desafortunadamente sigue precario, sigue en malas condiciones y es una de las banderas de esta federación cumplir con ese cometido. Una salud digna, una salud de todos, que empiece también a ser hueco para que los demás trabajadores y los demás sectores sociales aviancen su lucha por el derecho a la salud. Un incremento salarial que dignifique realmente el salario de los trabajadores y trabajadoras de este país. No podemos aceptar que un IPC más un punto sea un elemento digno de un incremento salarial en este país. Y por eso el llamado para que unamos esfuerzos junto con los demás sectores a empujar hacia un salario que realmente permita una mejor calidad de vida. Y seguir con la lucha propia de los maestros y maestras, la conquista del Estatuto Único Docente, por la reivindicación de las víctimas que hemos colocado nosotros en esta lucha fratricida y por consolidar el papel tresandertal de la federación en la sociedad colombiana. El encuentro de la CELAC que reunió a 33 países de América Latina y el Caribe, que tenía como objetivo básicamente la integración de la zona y la defensa de la soberanía, recibió una fuerte crítica por parte del gobierno norteamericano que calificó a los asistentes al evento como verdaderos traidores a la democracia. Durante tres días, los 33 presidentes que hacen parte de la CELAC, Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños, acompañados por el presidente de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, analizaron, discutieron y proyectaron al continente hacia la independencia, soberanía y autonomía de los pueblos a través de la unidad y la integración económica de sus países vecinos. La diversidad que se hizo presente en la CELAC con la presencia de casi todos los presidentes de los países del continente, con la excepción desde luego de Estados Unidos y de Canadá, muestra que definitivamente la hegemonía norteamericana en América Latina se acabó, tal como había sido desde fines del siglo XIX. Sin embargo, el país ausente, Estados Unidos, amigo de unos y enemigo de otros, descalificó la participación de los presidentes de América Latina a este encuentro, los calificó como enemigos de la democracia. Efectivamente son traidores a la democracia que ha querido imponer Estados Unidos en este continente, en Afganistán, en Irak, en Irán, en Vietnam y en muchas otras partes del mundo. Pero los tiempos han cambiado y creo que la democracia norteamericana, con todas sus virtudes y con todas sus falencias, es un modelo diferente a la democracia que se está construyendo por algunos países y pueblos en este continente. Más de 80 fueron las conclusiones del evento que dio paso a una nueva presidencia de la CELAC. De manos de Raúl Castro, presidente de Cuba, se pasó a su homóloga Laura Chinchilla, que tendrá una misión clara, sortear temas prioritarios para el continente y su propósito, la defensa de la soberanía. Hay una declaración precisa por la defensa de la posibilidad de la independencia de Puerto Rico, que sigue siendo territorio colonizado por los Estados Unidos. En segundo lugar, la afirmación de la diversidad para aceptar a Cuba con su régimen político y económico dentro de la comunidad interamericana, con una declaración además que defiende la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Y en tercer lugar, lo que fue objeto de divisiones y que Colombia fue la expresión más negativa en su momento, en la crisis de las Malvinas. Y como ya es tradicional, en Encuentro, el profesor Luis Ruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Bueno, esta semana que está concluyendo, se produjo un hecho que es vergüenza para nuestra democracia. Las chuzadas son un ejemplo más de cómo se ha venido desbordando la institucionalidad, el respeto a la democracia, los comportamientos del procurador, lo que acaba de pasar con las chuzadas. Son ejemplos que deben preocuparnos a los demócratas de este país. Pero por otro lado, los maestros de Colombia, en el juero de organizaciones sociales, en la defensa de la democracia, vamos a salir a defender el día 13 de febrero la educación pública como derecho fundamental. Pero en la defensa de la educación pública también está en la defensa de los derechos de los maestros de Colombia. Y para esa jornada hay un hecho que nos preocupa y es la calidad de la educación. La evaluación de competencia a la que se han sometido los compañeros del 1278 no contribuye a la calidad de la educación porque esa evaluación que hicieron más de 80.000 maestros donde apenas 13.000 pasan, estamos hablando de más de 60.000 frustrados, de 60.000 que se les baja la estima. Esos compañeros al bajarse la estima el acto pedagógico redunda negativamente en la calidad. Y creemos que con esa política el ministerio no contribuye a mejorar la calidad sino a empeorarla. Por eso los resultados PISA son un ejemplo para cómo crear unos instrumentos que realmente contribuyan a la calidad de la educación. FECODE en su nuevo estatuto propone que la evaluación debe ser diagnóstica formativa para mejorar el acto pedagógico, para mejorar la calidad de la educación. Y en esa vía creemos que los títulos, la experiencia sean las que permitan ascender y mejorar las condiciones de vida de los maestros. Pero también decimos en esta ocasión el gobierno tiene que dar una seña benévola con el magisterio y exigimos que el incremento de salario para mejorar las condiciones de vida de los maestros esté en la agenda de este gobierno, esté en la agenda del Ministerio de Educación, esté en la agenda de Planación Nacional. Nosotros le informamos al Presidente de la República que si no hay un incremento generoso se están produciendo las condiciones para generar un conflicto laboral de gran envergadura. Finalizo mi intervención haciendo un llamado a la unidad y como información adicional a los maestros, el DTF con el que liquidarán los intereses de la cesantía será de 4.44. Feliz fin de semana para todos y sigamos defendiendo la unidad del magisterio. Pul de Sac es un restaurante gourmet para familias con hijos hasta de 12 años. Mientras los padres disfrutan de platos diseñados por los mejores chefs, los niños y las niñas tienen una gran variedad de atracciones para pasar muy divertidos. Pul de Sac, Centro Comercial Palatino, piso 3. Recuerden mañana a 12, 12 y 30 del mediodía por el Canal 1 Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a analizar el caso Andrómeda, el de las interceptaciones ilegales por parte del ejército colombiano al cuerpo negociador del gobierno nacional en La Habana, Cuba. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y recuerden nuestra cita habitual todos los sábados de 7, 7 y 30 a la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro.